En general, los modelos de Nissan se destacan por ofrecer un bajo consumo de combustible, ser espaciosos en su interior y confiables en cuanto a que son resistentes. Las piezas no son caras y además fáciles de encontrar. El Versa 2015 no es la excepción y presenta un renovado diseño interior y exterior, además de integrar la tecnología Nissan Connect. En la versión Exclusive se puede apreciar el sistema de audio con pantalla táctil a color de 5.8 pulgadas con navegador y la cámara de visión trasera. La respuesta del motor de 4 cilindros, 1.6 litros, que alcanza hasta 106 caballos de fuerza, conectado a la transmisión automática, es algo lenta, lo cual para el tránsito citadino no representa ningún problema. Al arrancar de cero hay que esperar un poco la reacción y en carretera, a velocidades moderadas, ofrece un desempeño bastante aceptable. En curvas sinuosas, por sus dimensiones, presenta algo de sobreviraje. Los frenos son potentes y en circunstancias de emergencia brindan una buena respuesta. En cuanto al consumo de combustible, ofrece en ciudad 15 kilómetros por litro, en carretera 21.9 kilómetros por litro y en ciclo combinado 17.7 kilómetros por litro. Si eres una persona con familia y buscas un transporte confiable, con amplio espacio interior y un aceptable rendimiento de combustible, esta es una opción. ¡Suscríbete al canal!